Queridos hermanos y amigos, recibid este saludo a través de iglesia en Valladolid, como un toque de campanas, como un toque de campanas que hoy, 18 de mayo, nos vuelve a convocar de manera pública a celebrar la Eucaristía, a encontrarnos con el Señor, a visitar sus templos. La iglesia ha permanecido abierta y permanece en este tiempo aún de estado de alarma y confinamiento debido a la pandemia. Pero el Señor, como dice el salmista, en el aprieto nos ha dado anchura. La anchura del deseo de poder encontrarnos con Él, la anchura del deseo de poder abrazarnos con los hermanos. Un deseo cultivado en nuestras casas, en la iglesia doméstica, en la oración familiar, en la lectura de la palabra que tanto tiene que decirnos en este momento, que ilumina nuestra condición vulnerable, que nos hace incluso gemir y quejarnos al Señor por los males que nos afligen, pero sobre todo que nos muestra, desde el misterio pascual de Jesucristo, cómo todo queda iluminado. Y la cruz, la cruz que podemos ver de este templo de las angustias en Valladolid, se enciende en luz. El Sirio Pascual 2020 está encendido, queridos amigos. Y la anchura de nuestro deseo ha de hacer que venzamos el miedo. Es verdad, estamos llamados a ser prudentes, porque el virus puede seguir contagiándonos y contagiando a través nuestro a otras personas. Pero el virus del miedo a veces nos paraliza. Por eso, qué bien que este 18 de mayo sea además el centenario del nacimiento de San Juan Pablo II, aquel Papa venido de lejos, que al saludar por primera vez en la plaza de San Pedro, gritó a pulmón lleno, «No tengáis miedo, abrid las puertas al Redentor». Hoy, en el que las puertas de nuestros templos se abren sin miedo, podemos también caer en la cuenta de que el Señor abre las puertas de su corazón y que nosotros estamos también llamados a abrir las puertas de nuestro corazón para esta anchura que el Señor nos ha dado en el aprieto se haga confianza. Y desde la confianza podamos vencer el miedo. Y la confianza se haga también encuentro con el Señor y con los hermanos en la Eucaristía. Y la fraternidad que se expresa al orar juntos el Padre nuestro se transforme también en caridad, en cercanía a las personas que más necesitan del cuidado en este tiempo. Sí, como en el salmista también podemos decir, «Señor, contigo, en la confianza que tengo en ti, en paz me acuesto y enseguida me duermo, porque el Señor en quien confiamos es verdaderamente nuestro sostén y nuestra fortaleza». La Eucaristía que celebramos de manera cotidiana y especialmente la que nos convoca el domingo, siguiendo las prevenciones organizativas e higiénicas que hemos de cuidar para evitar los contagios. Sin embargo, hermanos, ha de ahondar nuestra forma de celebrar la Eucaristía. En este tiempo de ayuno eucarístico forzado, quiera Dios que se haya incrementado en nosotros el deseo de celebrar con más hondura la Eucaristía. Y que, por otra parte, lo que hemos vivido, lo que estamos viviendo en estas semanas, lo sigamos cultivando, la oración familiar, la lectura de la palabra, la solicitud por los vecinos, la solidaridad con Cáritas u otras organizaciones que cuidan de quien más lo necesitan en este tiempo. Pero, sin duda, la celebración compartida del misterio pascual de nuestro Señor Jesucristo ha de reforzar nuestra confianza, ha de expulsar los miedos, ha de extremar también la prudencia y ha de hacernos, sin duda, más hermanos, más amigos, más cercanos, más entregados a los demás. Que la Virgen de las Angustias, que desde su capilla nos observa, como cualquiera de las advocaciones de nuestra Madre en cada una de nuestras parroquias, pueblos, elmitas, lugares de la diócesis, interceda por nosotros, nos cubra con su manto y nos ayude a acercarnos al Señor que en el aprieto nos ha dado anchura y que, confiando en Él, enseguida nos acostamos y podemos dormir tranquilos porque sólo en Él ponemos nuestra confianza. que suenen las campanas, que nos convoquemos como Pueblo Santo a congregarnos en torno a la Mesa del Señor y como discípulos y misioneros anunciemos también en esta hora la alegría del Evangelio. ¡Gracias!